¡Suscríbete al canal! De las partidas va a estar la lista Porque aparte, como este mazo También se estaba jugando con los Ucommon Ya saben que hay un Ucommon que está limitado Entonces, obviamente cambió un poquito La lista, en BT19 Por esas cosas Ramon de la vida Viene Support Con Digimon Time, no entiendo la verdad Pero bueno, viene Support Pero no sé qué tal la verdad Pero bueno, nos vamos a enfocar en este caso En esta versión Para este mazo viene su mejor potencial Con estas dos partidas 1. Contra Diaboromón Diaboromón ya saben que plaga el campo Y 2. Contra Eosmon Y literalmente, los dos terminan plagando campo Y obviamente me termina ayudando Para los efectos del De los De los level 5, especialmente cuando tienen La heredada del Greymon Así que yo termino comenzando Me sale el El Bucamón Que está limitado Evoluciono a Ucommon Y no está nada mal la verdad Porque puedo ya comenzar A buscar cositas Y Y en ese aspecto viene Y en ese aspecto viene Viene bastante bien Ahora nuestro oponente En este caso Pero aparte de que se estaba Demorando un poco Hachea Aquí me doy cuenta De que obviamente Es Diaboromón No tiene Rookie Así que va a terminar jugando El Se va a terminar llevando En este caso El Kurisari Mon A la mano Y me termina pasando El turno en 1 Obviamente Así que yo voy Tranquilamente con el Ucommon Me llevo a la mano El El Melvidramon Voy a hachear Para En este caso Comenzar ya A molestar Con el Con este Gaussmon Voy a pegar Porque como tiene Yamin Digo Bueno pego Total no pasa nada No me puedo hacer de Digibon Ni nada por el estilo Y juego una Blazing Memory Boots No me sale ningún No me sale ningún Kirija Pero bueno Es lo que hay Y me llevo el Greymon Y el Metal Greymon A la A la mano Y termino pasándole El turno en 5 Sé que es mucho Pero literalmente Digo bueno A lo mejor está briqueado No lo sé Pero Tiene que intentar Bajar cositas On play Para mi fortuna En este caso Él está súper súper Briqueado Así que baja el level 5 Me termina pasando el turno Lo bueno Es que El El Ucommon Me da O de hecho Podría traer el Diaboromon Ahora que lo pienso Pero bueno Vale Paréntesis Me termino llevando En este caso Una carta a la mano Evoluciono Al Gaussmon Voy a pegar ahora Security con el Ucommon Porque sigue teniendo Yamin Voy a pegar ahora Con los Gaussmon Que normalmente También tienen Yamin Se lleva una carta a la mano Que no alcance a ver Que carta es Ven que tienen Yamin Voy a utilizar La Blazing Y vamos a bajar A este Metal Greymon Combinándolo con el Greymon de Check más 1 Y con el Melvidramon Que tiene Yamin Voy a pegar Directo a Security Con 2 Checks Aparte de que Le voy a asfixiar El Kurisari Mon Doble Check A menos que salga Un de DigiVol Cosas por el estilo Pero no sale Absolutamente nada Así que le termino Pasando ahora el turno En 1 Y la partida Ya Era Literalmente Este mazo No te perdona Que puede ruchear Tan rápido Que no te perdona El briqueo Entonces es lo que Me gusta también Del Blue Flare Ahora La otra partida Estuvo Complicada La verdad Contra Osmond Porque ya saben Que Osmond También te Ah Te cheata Te complica La existencia Así que termina Bajando una menoa Para mi fortuna Otra vez Él estaba briqueado También mi oponente Bueno Mi otro oponente Estaba briqueado Juego Lucommon Y termino en este caso Bajando el El Digimon empero Perfecto Él baja el Digimon empero Pero literalmente A mi de por si No me terminaba Afectando Porque me puedo terminar Igualmente Sigo continuando En mi turno Así que en ese aspecto No es problema La verdad Voy a evolucionar En este caso Aquí al Al Gaosmon Por cero Voy a pegar a Security Termina chocando El Lucommon Ah Me salió otra vez El Bukamon con Yami Literal Y termino jugando Un Kirihanene Que me va a terminar Dejando bastante bien Porque igual Me puede dar En este caso Dos de Memory Así que digo Bueno Tengo que intentar Aprovechar Que mi oponente En este caso Está briqueado Juega el El Analog A mi no me gusta La versión Con el Analog La verdad Obviamente Te potencia Y te da cositas Para el Para el Osman antiguo Al que me gusta Jugar a mi Pero Yo De por si No lo veo La verdad Bueno Termina bajando El Este El Analog Y Creo que se llevó El Morphomon Si Se llevó El Morphomon Así que lo termina Evolucionando abajo Por Por cero Y termina bajando Directamente Una Menoa Para dejarme En En uno Y la verdad No estaba mal Porque ahora Voy a No digo No voy a subir Pero si Voy a terminar subiendo Me voy a terminar Llevando el Greymon A la mano Voy a Hachear Y le voy a terminar Pasando el turno En uno Que significa esto Que no puede subir Al Morphomon Entonces A mi me da un turno Para poder intentar Hacer cositas La verdad Y aparte En este caso Que la Kirigenene Me va a terminar Dando una memoria extra Así que tampoco Está nada mal Así que yo Bueno Evolucionando abajo Al Gaussmon Por cero Pego directamente Lo más tranquilo Posible Pego ahora Con el Gaussmon Que tiene Yamming ¿Ven? Si es obvio Si nunca va a chocar Así que dije Ya para Necesito Si o si De alguna otra Forma Intentar Setearme Así que voy a Bajar de golpe Al Kirija Porque puedo Bajar al Melvidramon Pero le daría Más memory Ya bajo al Kirija Porque si Que bueno Es el tema Del Digimon Emperor Y como Con uno solo Te molesta Los Exo Que la verdad Él le pega Al Lucomon Para poder Intentar Cargárselo Y Bueno Gira al Digimon Emperor Tienes que intentar Quitárselo Si o si Porque me está Dando mucho Juego La verdad Y ya en este Punto Con el Dije Bueno Si me deja Con 3D memory Subo Voy a quedar En 2 Por el hecho De que Voy a ganar Una memory Con el Kirija Nene No me da Chance Para nada Así que Él termina Colocando Al A este Eosmon Lo termina Evolucionando Y me termina Pasando El turno Yo aquí No iba A subir La verdad Pero Dije Ya voy a terminar Subiendo Porque necesito Si o si Que me saca Por último El Metal Greymon Él tiene Ahora Una Redirección Así que Se redirige Me termina Deleteando Este Digimon Vamos a utilizar El efecto Del Greymon A ver si Por esas cosas Me sale El Metal Greymon Me termina Saliendo El Metal Greymon No me acuerdo De que edición Es de Ex For Si menos recuerdo Y era Lo mejorcito Que en este caso Había para esta Partida La verdad Así que Yo voy a pegar Aquí a Security También se termina Deleteando Voy a A jugar Ahora El mismo Greymon Para poder Llevar Mira Serían todos Los Metal Greymon Juntos La verdad Tres Metal Greymon Juntos Y dije En este caso Me conviene Tirar el Metal Greymon De Ex For Que el otro Independientemente Porque Puedo En este caso Quitar Source Me acordé Que esta cosa Quitaba Source Así que No estaba Nada mal Voy a terminar Quitándole Source La que redirige Y la que lo hace Evolucionar Así que Solamente Se queda Con el huevito Y le termino Pasando el turno En uno ¿Para qué? Para que Obviamente No haga Absolutamente Nada Le queda Una Memory Yo dije Mira Su jugada Es Evoluciona Leosmon Nuevo Baja otro Leosmon Me deletea El Metal Greymon Si baja Leosmon Va a bajar Leosmon Nuevo Para O sea Ataca Más bien dicho Va a bajar Leosmon Nuevo Para Evolucionarlo Ahí Y tener Redirección Para obviamente Intentar Que yo no Gane en ese turno Porque la redirección Da exactamente Igual Que Porque No ¿Ven? Porque El 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 No le Importa En cierto Modo Entonces Yo Aquí Voy a Bueno Aparte De salvar Al Bueno Me da igual Salvar Al Greymon O no Porque Bueno Aparte De que También Tenía El Seid Greymon Me Hace De Digi Me va A deletear Si más No recuerdo Creo que Me deleteaba Los dos Voy a utilizar Save Por si acaso La verdad Así como Que no da La cosa Y Ya Termina Justamente Evolucionando A Leosmon Que era Lo que tenía Pensado Que iba a ser Si era su mejor Jugada La verdad Me va a deletear El Melville Dramon Y digo Bueno No importa Porque literalmente Todo lo que yo necesito Los tengo en la mano La verdad Con el Metal Greymon De De Exfort Es que Literalmente Esto de que Ahora En esta Bueno En todo esto Que el azul Puede atrachar Source Tanto con Exce Blaumon El Imperial Este más Muy bueno La verdad Así que Activo El Save Y Me termina pasando En este caso El turno Con 3 Podemos Jugar un Timer Yo no tengo Ningún Timer Tengo un montón De cosas En la mano Pero no Un Timer Así que Má Encima El tiene Un huevo De cartas Tiene Plagado Así que Lo que yo Voy a hacer Ahora aquí Es ganar Una Memory Voy a jugar El Metagreymon Que dije Anteriormente No voy a utilizar Nada Desde el Desde el fondo Del sword De los Digimon Voy a utilizar El Greymon Y el Mervidramon Que me da Jamming Con esto Le voy a quitar La redirección A este A este Osmon Ya no tiene Absolutamente Nada más Con que Redirigir Así que Ahora Yo pego Voy a pegar Con Jamming Me suspendo Por todos Los Digimon Que tiene Él Y Termino En este caso Ganando La La partida Así que No estuvo Nada mal La verdad Así que Esta es la lista Que estoy Que estaba jugando En este caso Con el Blue Flare Como digo Un Digimon Pero no está De más Aparte En este caso Que tanto La Hammer Spark Como la Ice Wall Obviamente Están Están limitadas Pero No 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 está De más Aparte Con un par De Sudomon Ace Por si hay O sea De De Bikemon Ace No está Nada mal Entonces Me gustó Muchísimo La lista Que jugué Como digo No te perdona El briqueo Porque es muy rápido Puede llegar a ser demasiado rápido El mazo Y está Bastante divertido Bueno Cuando lo juegas a favor Porque en contra No La verdad Así que amigos Espero que en este caso Les haya gustado La El profile Ahí tienen Todas las cartas Para Para que usen El deck Y las partidas También Porque justamente Se le dio La chance Al mazo De que salieron Dos D Que plagan El campo Así que No está mal Así que Sigan apoyando Esta clase De videos Y nos vemos En un próximo episodio Hasta luego Amigos Por la maestría El mundo está esperando Alguien A vivir Sé que un día El mejor seré Y lo que debo hacer Es creer en mí Ok El mejor seré El mejor seré